...escibles ganadores, solamente un cartón que podría ser el que se lleve los 2.400 millones. Ese hombre se llama José Próspero y estamos con Pablo Becerra. Don José, bienvenido, nos cuentan todo cómo encontró el cartón y cómo está la expectativa de que esos 2.400 millones sean suyos. Hola Tonka, Martín, sólida a la colega Rapigela y en la moneda, estábamos escuchando, estábamos viendo la familia de José Rivera. Él es uno de los posibles ganadores del equipo 2.400 millones del sorteo 2049. Está un poquito nervioso porque la ansiedad, incluso desde el juego nos dice, no lo deja dormir. Él llegó ayer hasta Concepción para presentar este cartón, que sería, según él, el auténtico cartón ganador de estos 2.400 millones de pesos. No tiene, al igual que el primero que se presentó también por un vecino de Los Ángeles, varios de los elementos que sirven para identificarlo, el número de serie, por ejemplo, y otros. Pero le queremos preguntar su versión, que es una de dos, porque también uno de nuestros colegas está con Javier Zapata, que es el otro, la otra persona, el otro protagonista de esta verdadera telenovela, disputando este premio. Don José, buenos días, si nos puede comentar. Usted nos decía que la forma en que encontró su cartón fue bastante curiosa, en un bolso, de hecho, en su bolso regalón. Yo soy un bolso regalón que llevo todos los días para el trabajo, pero tiene un bolso chico que no lo ocupo nunca, porque yo siempre llevo cosas para tomar once, cosas así. Y no me fijo en los colegas chicos. ¿Le volvió a un perro usted? Claro, me volvió a un perro y buscando unos parchecitos para colocarme en el teo que tenía ahí. Entonces, ahí, buscando seguir en todas partes. Y ese día, justamente, si no es por eso, no lo encuentro, porque los espacios chicos no los reviso nunca, porque siempre he cogido cosas más grandes. Oiga, esto pasó recién el día jueves, pero este es el sorteo del 4 de marzo. ¿Usted antes no había sospechado de que usted tenía este supuesto cartón ganador? No, pero me sonaba, por eso revisé los números, cuando supe que era un ganador, revisé los números, pero no los encontré, así que me quedé conforme después. Y después que, ya al final estaba ya conforme. Y cuando andaba buscando esos parches, encuentro un quino ahí. Y lo dije, venía pegado en la parte de arriba, estaba pegado así arriba, arriba. Entonces me costó un poquito despegarlo, no sé por qué se pegó ahí. Y la parte de acá, quedó pegado en el otro lado. Entonces, ese día jueves, lo llevé para el trabajo, yo como que se me hizo tarde. Lo llevé para el trabajo callado, ¿no? Y en la tarde le pregunté al maestro, digo, maestro, ¿cuántos eran los del...? ¿Dios para correr? En los días para correr al quino, me dijo, 30 días. Ah, le dije yo, me fui para allá, para la carita. Después llamé al hijo, por mi teléfono. Y lo llamé, Israel le alcancé a decir, ¿cuántos números, cuántos días hay para cobrar al quino? Y no me contestó nada, porque parece que se me terminó la carta a mí o se le terminó... No sé, y él no me contestó tampoco, no me llamó tampoco. No debe haber tenido plata en ese teléfono, no se fue. ¿Cuándo dio cuenta usted que este cartón era? Que era. Miren, yo tenía... Por eso es que buscaba yo, buscaba... Busqué de vuelta todo, los libros y todo, encontré ocho quino, pero menos ese que me sonaba. Entonces, porque era uno, ese día yo jugaba uno, yo siempre jugaba dos. Pero ese tenía poca plata, así que jugaba uno de dos mil pesos, no va. Entonces me acuerdo yo que le dije a la señorita, déme decir que tienes nueve. Y ese es el que no podía encontrar, pues después me tincaba, pero ya después lo dije, que no lo encontraba. Si no lo encuentro ese día buscando que usted, no, ya me había pasado el tiempo, claro. Bueno, chicos, don José los está escuchando por si acaso, si le quieren hacer alguna consulta. Él tiene acá su cartón ganador y de hecho no sé si quieren preguntarle algo. Claro. Don José, primero... Yo si usted le... No, disculpe que no interrumpa, hace que usted está ahí, don José y don Javier. Resulta que los dos dicen ser el ganador del quino de los más de dos mil millones de pesos. Esto es insólito, no había ocurrido nunca en la historia del quino. Uno se podría llevar el premio y el otro definitivamente no. Tenemos también el comunicado que ha entregado quino en forma especial para lo que está sucediendo. Vamos a la pausa, a la vuelta le contamos y conversamos con Javier también. Javier Zapata y José Próspero en la pantalla, los dos hombres que dicen ser los ganadores del quino, están en bienvenidos a la vuelta de comerciales. Volvemos entonces con Pablo Becerra, está don José Próspero que dice que tiene el cartón ganador. Por un lado, este lado. Y acá está Javier Zapata que también los conocemos. Los dos esperanzados de tener los dos mil cuatrocientos millones en sus bolsillos. Primero, volvemos con Pablo Becerra. Estaba conversando justo, don José Próspero nos estaba contando cómo fue que se enteró de que el cartón ganador estaba en su bolso. Adelante Pablo, adelante don José. Sí, don José, si puede continuar con el relato que nos estaba ofreciendo. Lo encontró entonces el boleto en el bolso. Me cortó el dedo y lo anduve buscando ahí. ¿Se dio cuenta al final de que era el boleto? Claro, que era el boleto. Buscando otra cosa, me encontré el boleto ahí. Estaba pegado, me costó un poquito despegarlo. Claro. ¿Lo llevó a la agencia ahí o directo? No, ese día lo llevé para el trabajo porque ya se me ha avanzado la hora. No, lo llevé ese día a la agencia. Lo llevé para el trabajo y me quedé calladito. Que hablé con, ¿cómo se llama? Más rato, hablé con un maestro allá y le pregunté, ¿cuántos días? Porque la otra vez había hecho pedazos, no, que pensaba yo que eran 30 días. Después de 30 días lo hacía pedazos, lo revisaba todos los que tenía, 30 días, pedazos. Y ese día no estaba con cuánto, no sé, sabía yo que eran 30 días. ¿Usted ya sabía ahí que el boleto que usted tenía en sus manos, este boleto que presentó ayer, era el boleto de los 2.400 días? Sí, porque era el que tenía, por ejemplo, el que tenía el 19 y me sonaba cuándo yo lo fui a comprar, que tenía el 19. Siempre compro yo, que tenga el 19 porque soy nacido. ¿Oye, Pablo? Claro. ¿Qué le dijeron en el lotería? ¿Qué le dijeron en el lotería? ¿En el lotería cuándo? Ayer. Me dijeron que lo iban a periciar, todo, todo lo mío. Y ahí lo dije yo, lo dije en custodia. ¿No lo descartaron? ¿No le dijeron que este boleto no era, le dijeron que podía ser? No, sí, sí, está en pericia para, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, el lunes me trinca que va a hacer en la pericia. ¿Estás seguro que este es? Yo estoy seguro, ¿qué es? ¿Son los números? Si lo revisamos bien, son los números. Claro. Oiga, Pablo, le quería preguntar, los números, porque en el caso del cartón de Jaime, hay varios de los elementos que no están, varios de los elementos de seguridad, pero además los números son medio difíciles de ver. ¿Qué pasa en el caso de su cartón? ¿Los números mismos del sorteo? ¿Eso se pueden ver? Ya mira, ahí te estoy mostrando, mira, esta es la fotocopia, porque el cartón lo tuvo que dejar, al igual como ocurrió con el señor Zapata, la primera vez en custodia en esta notaría de Concepción. Ya. Y aquí se ve claramente en qué estado se encuentra el cartón. Los números se logran apreciar con relativa claridad, aunque por ejemplo el que debiera ser el 4 o el 8 no se ven para nada bien, están bastante borrosos. Yo, según mi criterio solamente, encuentro que están en un poquito mejor condición que el cartón del señor Zapata. Pablo. Pero también, para ser sumamente franco, hay elementos de seguridad acá, por ejemplo, chicos, que no se ven, que son importantes, como el número de serie o el código de barras. Y don José jugó... En esas condiciones se encuentra el cartón. Don José jugó al azar o él eligió sus números, que ese es un tema que también lo tenía comentado. Quiero saber, ¿cómo jugó él? Eh, mire, yo me acuerdo que ese día fui, cuando compré el número con 19, fui y le dije a la señorita de la izquierda, le dije, señorita, ¿me da ese que tiene el 19? Porque ese día compré uno nomás. Y por eso andaba teniendo unos sueltos. Andaba el único ahí. Compré uno, porque compro dos, siempre ese día tenía poca plata, compré uno de 2.000 nomás. Compré siempre con los de 2.000. Ya. Y ya ese era el de 2.000, pues. O sea, usted eligió un número, eligió el cartón, no todos los números. Ah, claro. Yo me acuerdo que... Y eso fue el que fui más o menos el 1, el 2, parece que fue de marzo. Ya. Pero fueron los primeros días de marzo. Don José... Responde, chicos, a lo que dice Lotería, que el cartón fue jugado al azar. Sí, mientras ustedes se quedan ahí y nos esperan, nosotros queremos ahora también hablar un ratito con don Javier Zapata, que lo conocemos, estaba en su casa. Martín Herrera está con Javier. ¿Cómo se toma, don Javier, usted ahora la posibilidad de que haya otro cartón, otra persona, que se pueda llevar los 2.400 millones? Buenos días, Tonquita. Hola. Aquí estoy tranquilo porque yo jugué mi cartón y mandé a hacer mi peritaje y estoy esperando que se me resuelva el peritaje. Ya. Pero usted sabe que solamente hubo un ganador. Sí, ya. Yo estoy tranquilo, sí, porque... Sí. Y eso soy yo. ¿Usted está seguro? ¿Ese es usted? ¿Es su cartón y el ganador? Seguro. Porque acá lo tengo. Javier. Oiga, ¿y quién está haciendo el peritaje, Javier? Lo estoy haciendo en Concepción, privado yo. Ya. Y si me lo entregan hoy día, lo voy a entregar a Lotería para que ellos lo pericien y lleguen el mismo peritaje que estaba haciendo yo. Perfecto. ¿Y a qué hora se lo entregan más o menos? El perito me dijo si hubiera más o menos a mediodía o a más tardar el lunes en entregar el cartón. ¿Y él le ha dicho algo? Yo en tanto tenga respuesta de mi perito, yo voy a entregar el cartón a Lotería para que ellos hagan los peritajes pertinentes. ¿Y él le ha dicho algo, no, Javier? ¿Cómo? ¿Le ha dicho algo, no, al perito? Sí, tengo antecedentes de mi cartón, pero eso está en resguardo hasta que tenga todo el perito correspondiente. Pero, Javier, díganos algo, que sea una pildorita, un canapé, un petit bouché, para saber a qué nos tenemos que enfrentar. Fecha. Fecha. ¿Esa es una pista? Me pucha, me la puso difícil. Me dejó blog. Fecha. La fecha. Fecha. ¿Nada más que fecha? Sí. Ya, y... Otro, otro. Qué importante es la fecha del sorteo, me imagino. O sea, que la fecha está clara. Eso, en la fecha del sorteo, ¿a eso se refiere? Sí, en la fecha del sorteo. Claro, eso es súper importante. Ah, o sea, ¿identificó la fecha del sorteo en el cartón? ¿Es eso? Suponemos. Sí, es eso. Sí, eso es. Eso es. Javier, perdone, perdone lo que le voy a decir, ¿ah? O sea, que no puedo evitar pensar esto. Uno de ustedes dos, que está apareciendo en pantalla, es millonario. Ya. Y el otro no. Bueno, hay que dejar solo a cargo el peritaje, el peritaje lo va a decidir todo. Lo que pasa es que cambió el escenario, Javier, porque antes usted estaba corriendo solo en esta pista, y apareció don José. Sí, pero... Y resulta que... Sí. Uno de los dos es millonario, y el otro tiene la expectativa, y lamentablemente no lo va a hacer. Pero además, sucede algo aquí bien particular. Los dos compraron, tengo entendido, en la misma agencia. Claro. Lo que hace más complejo el caso. Y compartir el premio. Claro, claro. ¿Qué cree usted que está pasando acá? Yo no podría... No sé, eso lo hago... No sé, no podría decir todavía nada, porque mientras no se salga el peritaje. Ya. Don Javier, espérenos ahí, Javier, queremos volver con don José. ¿Qué dice usted, José? Porque don Javier está seguro que es el que tiene el cartón, pero usted también está seguro. ¿Cómo visualiza? No, yo estoy seguro porque... ¿Por qué? Que lo diga todo el peritaje el lunes, porque ya me llamaron de lotería y que el lunes a la once es el peritaje. Tengo que estar yo presente allá. Ya. Entonces ahí se va a saber todo. Ese es un peritaje que va a ser... Yo no quiero adelantarme nada. José, ese es un peritaje entonces que... Claro, ahí se va a ver todo. ...que va a ser lotería. Lo van a hacer ahí delante suyo. Sí, sí, delante mío. Van a ser tres expertos en peritaje. Es peritaje. Ya. Es decir, lo van a hacer ahí al frente mío. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo se da el peritaje? Como con luces ultravioletas. Es que, don Javier, nosotros lo vimos porque Javier se negó a hacer parte de ese peritaje. Pero es con un microscopio, tienen peritos, tienen personas especializadas. Es como si desayas. Sí, sacan ahí un telescopio y nada más. No le vi nada más yo ese día. Claro, a usted no le gustó mucho el peritaje. Lo que yo no entiendo, perdón, lo que yo no entiendo, supone que... No, porque si va a ser peritaje, le va a hacer un peritaje transparente, que sea transparente para ambas partes, así como el que estoy haciendo yo. Tiene razón. Lo va a hacer, Javier, lo que aquí, don José... El peritaje, en buenas condiciones, se demora entre cuatro a diez días. Yo, yo, el cartón mío lleva ocho días el peritaje. Perfecto. Lo hace que, ¿sabe cuál es la duda que tengo yo? Entonces, que ahora hagan un peritaje en media hora es raro. Sí, estamos de acuerdo. Perdón, es que es importante eso, porque usted, Javier, entonces... Por ejemplo, si Lotería dijera, el cartón de don José es el cartón valio y él se lleva el premio, ¿usted no lo aceptaría eso? No, tendría que revisar primero mi peritaje y Lotería y de ahí dar opciones. Mire, ¿por qué van a periciar también... ¿Quién realmente es ganador? Van a periciar el cartón de don José Próspero Riveros. Hay una información de Lotería que quiero leer, dice... Podemos decir que el código que muestra don José en su cartón, perdón, y que se encuentra en la parte trasera del boleto, solo demuestra que el boleto es real y válidamente emitido. Pero este indicador no tiene relación directa con el boleto ganador del solteo 2049 en cuestión, ya que ese código se encuentra en la parte delantera del cartón y en este caso no está visible. No obstante, el cartón de don José Riveros se encuentra en custodia en notaría y se le harán los peritajes pertinentes. Y se debe coordinar el día para esto, esto va a ser el uno, ya nos lo contó. Y hasta que no se descarte por la investigación, el cartón de don José podría ser el ganador. O sea, hay dos posibles ganadores, ¿o no? Pero Lotería... Ambos podrían ser sujetos de peritajes. Es que para detectar el cartón, Tonquita... Ya, cuénteme. Para detectar el cartón ganador tiene que estar esta barra, esta barra que acá, es decir, domingo, número cartón, fecha, número sorteo y club kino. Y club kino. Ya. Y este que muestra es, que dice que el código barra es de esto. El de atrás. El de atrás. Pero eso no tiene nada que ver, porque todos los kinos traen lo mismo. Claro, eso es lo que ha ganado Lotería. Pero una pregunta... Entonces a mí me parecería raro que ellos verificaran por ese... José Rivera es José Próspero, ¿o no? Sí, José Próspero Rivera. Sí, José Próspero. Ya. Quiero hacer una pregunta... Segundo nombre. Segundo nombre, perdón. Quiero hacer una pregunta, Javier. ¿Se supone que ustedes dos tienen los mismos números? Dígame. Sí, porque supone que ustedes tienen los mismos números que tengo yo. ¿Y en el cartón de don José aparecen los números, don José, o está estropeado? Está tan gastado el cartón que no se ven los números. No sé, yo no podría decir eso, porque no he visto el cartón de don José. Aquí está el cartón de don José. ¿Se acasan a ver todos los números? ¿Se logran ver algunos? La mayoría. Ahí está, mira. ¿Se distingue? Se logran ver algunos, pero... Pero así al 100%, 100% no. Se ve el 1, 2, 1, 2 y 3. Ya. El 4, 5, 7, el que se supone que es el 8, que es uno de los números ganadores, no se ve muy bien, ¿eh? Ya. ¿Es el número de la discordia? Después el 15, claro, porque el 15, el 9 se ven claritos, el 10... El 16, el 20... El 19, el 20, el 24. El 19 y el... El 24. Ese 8... No, el 24, tampoco se aprecia muy bien, ¿eh? Ah, pero sí, desde acá se ve como el 24 en la cámara. Y don José Próspero, ¿ha imaginado qué podría hacer con ese dinero si es que se lleva el quino? Sí, más o menos, más o menos. Ayudar a cada uno, a los que almacen en la calle, en una cuestión que hay allí. Ayudarlo al pequeño cotalenco, creo yo, también. Ayudarlo con un poco. O sea, una cadena de oro al perro que lo mordió, ¿por qué? ¿Y para usted ha pensado que... Claro, no, yo lo iba a regalar, pero ahora no, ahora no. Ahora lo voy a dejar, ya no lo voy a regalar, me iba a enterar. ¿El perrito? Sí, porque... Porque mi perro ya... Si no es por eso, no había... Se me había pasado la fecha y no... Imagínense que bastaban poquitos de ella, se me había faltado la fecha y después había sido... Después había sido la revelación mía. Cada día, han dado tan mal estos días. Está medio mal de... Me parece un sueño todo esto. Me imagino, pues. Claro. Además que cómo encontró el cartón, por esas casualidades de la vida. Y acuerda que también... Imagínense que fue la... Javier, ¿también encontró cartón así? Sí. Cuando estaba, que se fue a meter a la basura y fue a buscarlo, al final le estaba lloviendo. Claro, el caso de Don Próspero estaba en el bolsito. Ese bolsito usted lo anda trayendo siempre, ¿no? Claro. Sí. Y lo tengo aquí, claro. Si lo llevo hacia abajo, este bolso llevo mis cosas de... Acá está, ¿eh? Ahí está. Ese bolsito. Oiga, ¿y por qué está...? Y salgo a las 9 de la mañana, este es mi bolso regalón. ¿Pero qué? Que está entropeado, pero está regalón el bolso. Sí, pues... Igual, estaba buscando acá para colocarme los dedos. Ajá. Busqué chajiné aquí, porque tiene muchos departamentos. Tiene gastos, muchos portófilos. Entonces lo encuentro acá, en este bolso que tiene para abajo. Ese no lo veo nunca, porque yo siempre llevo bebido, cosas más grandes, de santo, ahí, cuáquer... ¿Y por qué están en tan malas condiciones? Ya, cuáquer, ¿eh? Sucar, todas esas portófilos. Sí, pues... ¿Por qué están en tan malas condiciones? Porque estaba acá, todo el tiempo estaba aquí, po. Todo el tiempo estaba aquí, que tiene una rejilla acá. ¿Ya? Sí, pues allá abajo. Ahí está metido. Tiene tres departamentos aquí. Entonces por aquí, incluso... Incluso aquí me queda el parche todavía. ¿Ya? ¿Y el rembolso? Me queda el parche, que es lo que... Mira, colocado. ¿Y eso no es parte del boleto, no? Tiene departamentos para abajo, entonces sí. Parche oscurita. Yo no reviso nunca esos de noxar algo, no reviso los otros chicos. No, los de mi hijo, los chicos, no lo reviso. Porque si tiene tantos departamentos, tiene acá, tiene por acá. Oiga, chiquillo, no es por qué más sin ninguna versión, porque yo sé que las dos son bastante válidas, pero los parches oscuritas que nos está mostrando José, si uno se fija, están como en las mismas condiciones del cartón que él le entregó, ¿eh? La comida. Sí, mira, están con humedad, tienen como restos de... que podrían haber deteriorado, porque es un bolso de trabajo al final, entonces... Oiga, don José, para don José y para don Javier, para los dos. Esto se ha transformado en una verdadera teleserie. Nosotros y todo Chile, yo creo que está pendiente por lo que está pasando. Uno de ustedes dos tiene el cartón... Lo leí. Sí, uno de ustedes dos tiene el cartón ganador. Y vamos a estar atentos a la pericia que nos va a presentar Javier Zapata hoy día, en el transcurso del programa, o mañana. Vamos a tener esa novedad. Y también la pericia de José Próspero el lunes, la oficial por lotería. Vamos a ver quién se lleva los 2.400 millones de esta historia. Continuará Martín. Les deseamos a los dos mucha suerte. Eso es lo que... Que aquí no podemos decir que gane el más mejor, podemos decir que gane el que tiene el cartón. Sí. El más suertudo. Y lo más importante es que vamos a seguir esto, porque es inédito en la historia de Quino, inédito en la historia de la lotería. Y yo creo que pocas veces también se ha dado en el mundo una cosa así. Entonces, la historia es extraordinaria. Vamos a ver qué resulta, pero un gran abrazo, Pablo, Martín, muchas gracias también por el reportaje. Estamos atentos a lo que pase y mucha suerte a los dos. Suelta a los dos. ¡Uh! ¿Qué pasará? ¿Qué pasa con el tercero? Suelta a los dos, pero va a ser uno solo. Eso es terrible. Uno solo se lleva los 2.400 millones. O ninguno. O ninguno. O ninguno. O ninguno. O ninguno.